¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar algunas cositas que compré en mis vacaciones a Inglaterra. Si no habéis visto el vídeo de mis vacaciones, echad un vistazo en el enlace, porque la verdad es que fuimos a unos sitios muy bonitos, y así podéis ver los sitios donde estuve y de lo que os estoy hablando. Entonces, este año la verdad es que he intentado no comprar demasiadas cosas, aunque he entrado en un montón de tiendas donde quería comprar de todo. Pero bueno, no obstante, os voy a enseñar unas cuantas cositas que compramos los dos o que me compré yo. Bueno, como ya dije, he intentado no gastar demasiado dinero, pero aún así entré en Boots y acabé comprando algunas cosillas, porque en esta famosa perfumería británica siempre acabas comprando cosas. Y lo primero que he comprado es porque quería probar esta marca, y es de la marca Soap & Glory, que es muy conocida, y compré el Heal Genius Foot Cream, que es una crema para pies. No tendría que haber empezado con la crema de pies, que no es muy emocionante, pero bueno, la verdad es que no tenía una crema para pies, tengo un spray, pero huele fatal. Soy una ansiosa y no podía esperar, y me lo eché en los pies, y después llevaba sandalias y la verdad es que iba resbalando por todos los sitios. Creo que esto es mejor para utilizar por la noche, porque así se absorbe y no va resbalando por todos los sitios. Pero bueno, la verdad es que es bastante hidratante y no huele mal. Eso es importante. Y nada, también aproveché el 3x2 que tenía en Soap & Glory, y me compré unos minis, porque me encanta el formato mini. A ver, tengo aquí 3. Y primero tengo esta crema que se llama Scrubberman Lever, que es una crema esfoliante. También compré una manteca que se llama The Righteous Butter, y no los he probado aún. Y para acabar he comprado el muy famoso Hand Food, que es una crema para manos. La verdad es que he oído muchísimo de esta crema, y tenía muchas ganas de comprarla. Este es el formato mini, es de 50 mililitros, pero la verdad es que lo prefiero porque lo puedo llevar en el bolso y así lo uso más frecuentemente. Así que esas son las cosas de belleza que me he comprado, y me he comprado una cosita de maquillaje. Pero bueno, tengo una excusa, y es que fue mi cumpleaños el 18 de julio y tenía un vale de 5 libras de descuento. Y me he comprado este. Esto es una paleta de labiales de la marca Anasui. Y si no lo sabéis, está a la oferta ahora en essential.com y en feelunique.com. Y la verdad es que está muy muy bien de precio. Ahora mismo está a la mitad de precio. Y bueno, la verdad es que os lo voy a enseñar aquí, pero no lo he probado aún ni nada. Y como podéis ver, es una paletita de un montón de colores diferentes de labiales. También trae un pincelito pequeño, que probablemente no lo utilice, y utilice el pincel que tengo yo. Bueno, no os lo voy a enseñar más, porque si estáis interesadas, decídmelo abajo, haré, no sé, una review, o una primera en primeras impresiones, para que podáis ver cómo es, y cómo quedan los diferentes colores. Y así, si estáis interesadas, lo podéis comprar. Porque la verdad es que está súper barato de precio ahora mismo, y yo creo que es precioso para regalar, o para regalaroslo a vosotras mismas. Yo la verdad lo compré porque me encantaba el packaging. La verdad es que no necesito ningún labial más, pero bueno, me gustaba el packaging y quería probarlo. Bueno, primero os voy a avisar de que me volví un poquito loca con las velas. Yo no sé qué me pasa, que solamente compro velas cuando voy de vacaciones. Es un poco estúpido, porque puedo comprar velas cuando estoy aquí en casa, pero por alguna razón, me da por comprar velas. Y las que he comprado, primero, son estas, que son de la famosísima marca Yankee Candle. Y nada, cogí estas, que son en los formatos mini, porque así podía probar un montón de velas diferentes. Esa es mi manera de pensar. Y aquí tengo los olores Ginger Dusk, Lake Sunset, Amper Moon, Honey Glow y Wild Fig. El único que me dice algo es este, que es Higo Salvaje. No los he probado aún. Mi novio dice que huelen horrorosamente fuertes. Ay, mi español. Bueno, pero bueno, ya os contaré. Porque la verdad es que tenía muchísimas ganas de probarlos. Y aquí tengo cinco fragancias diferentes. Y lógicamente no me podía resistir en comprar esto. Esto es para esas velitas, porque claro, no tengo donde meterlas. Y este es un cubito precioso que pone Yankee Candle en color verde, y así puedo meter las velas. Es que no podía resistirlo, la verdad. Además, comprando eso, tenía que comprar esto, ¿no? ¿Pensaríais que cinco velas diferentes mini sería suficiente para satisfacer mi obsesión de velas? Pero no, me compré otra vela más y en tamaño grande. Y esta vela la compré en Space & K, porque estaban de rebajas, y la verdad es que lo compré baratísimo. Y esta es de la marca Butania, y lo compré porque la vela es el olor, o el nombre por lo menos, es Cambridge. Y yo estudié en Cambridge y viví allí, entonces tenía que comprarlo, y tenía que probar el olor. Y bueno, os lo voy a enseñar. Es una vela muy bonita, tradicional, y tiene un símbolo así muy bonito, y pone Cambridge. Tiene un olor que me recuerda un montón como a sitios antiguos, bibliotecas antiguas, iglesias, catedrales. Contiene franquincenso, mirra y musk, no sé cómo se dice en español. Vamos, que son todo olores así a iglesia y a cosas de ese estilo. Pero bueno, yo lo compré porque la verdad, Cambridge, tengo muy muy buenos recuerdos de cuando viví allí, y además pues quería probarlo. Ya os contaré qué tal va, o si es que mi casa huele a una catedral. Pero bueno, ya os lo contaré. Ah, bueno, y también con la vela me regalaron esta mini muestra, también es de Butania, y es en el olor Bloomsbury. Y aquí tengo un gel de ducha y una crema corporal. Entonces, a mí me gustan las muestras porque así pruebo las cositas. Así que me regalaron esto. Bueno, y ahora os voy a enseñar dos cositas que compré para decorar la casa. Y la verdad es que a mí me encanta comprar cosas para decorar la casa cuando estoy de vacaciones, porque así cuando lo veo me recuerdo del sitio donde estuve, de lo bien que me lo estaba pasando. Y la verdad es que prefiero hacerlo así a comprar de un catálogo que es un poquito más impersonal. Así cuando lo miro me recuerdo. Y lo primero está aquí detrás de mí y es este cuadro en este dicho que significa sí que tus sueños vale la pena su casa. Pero bueno, me gusta mucho lo que dice. Me pareció que quedaría muy bonito para ponerlo ahí o en algún otro sitio de mi casa. Y me gusta mucho lo que dice porque yo creo que tenemos que seguir nuestros sueños por muy difíciles que puedan ser porque vale la pena el esfuerzo. Y nada, otra cosa que me compré es enorme y tiene una historia muy divertida. Esperad que os lo enseñe. Aquí está. Esperad. Es tan grande que voy a irlo pasando como si fuese un protector de pantalla. Como veis es una foto así impresa de esta manera. Y bueno, mira si no habéis visto mi vídeo del viaje echad un vistazo porque así podéis ver de dónde es. Y bueno, cuando estuvimos de vacaciones en el distrito de los lagos fuimos a dar un paseo muy largo en bicicleta de 5 horas además y pasamos por un pueblo precioso que se llamaba Hoxer todo de casitas pequeñas encantadoras. Si no me seguís sin Instagram seguidme porque podéis ver ahí las fotos de las casitas tan bonitas. Y bueno, pasamos al lado de una galería de arte y tenían una exposición de fotografía y a mí me encanta la fotografía y bueno, no había sacado ninguna foto de su huevo no tan espectacular como esta y ninguna foto que a mí me gustase para imprimir y colocar en la pared. Pero bueno, a mi novio le encantó esta foto y a mí también me gustó y quisimos llevárnoslo. Pero claro, esto es enorme y encima solamente íbamos en bicicleta era la única oportunidad para cogerlo. Entonces, la chica de la galería de arte fue muy amable y nos lo envolvió en papel de burbuja y en una bolsa de basura y mi novio lo metió en su mochila. Y tuvimos que volver en bicicleta con esto sobresaliendo por detrás. Mira, yo no paraba de reírme, os lo juro, porque él iba adelante, iba haciendo contraviento muchísimo, casi no podía pedalear cuesta arriba, los coches no veían, bueno, yo no, de verdad, no me paraba de reír. Entonces, es una historia muy graciosa, cada vez que vea este cuadro me voy a acordar del esfuerzo para traerlo, pero yo creo que valió la pena porque es un cuadro muy, muy, muy bonito. Y para acabar, la última cosa que me he comprado es una cosa muy pequeñita y es una pieza de joyería de la tienda Accessorize y es esto que llevo puesto, es un midi ring como se llaman, tenía ganas de probarlo y la verdad es que esto me costó una libra nada más así que no podía decir que no, me lo tenía que llevar. Es así en color dorado, lógicamente no es de oro y tiene un corazoncito pequeño de color rosa y me pareció muy, muy poco así que esto es lo último que me he comprado. Bueno, espero que os hayan gustado las cositas que me he comprado de vacaciones, dadle a me gusta y decidme abajo cuál es la cosa que más os ha gustado de los pequeños detalles que nos hemos comprado en nuestras vacaciones en Inglaterra. No os olvidéis de suscribiros a mi canal y así no os perdéis ninguno y muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!